¡Suscríbete al canal! 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 La piel es parecida, es de buena calidad La plantilla no se ve, bueno es blanca si se ve Tiene grabado Alexander McQueen Es una plantilla de piel también, pues de muy buena calidad Están, estos tenis están hechos en Italia No, ¿en dónde? Sí, hechos en Italia, están hechos en Italia Aquí trae su número de serie en dorado aquí atrás de la lengüeta Aquí pues ya les enseñé La parte trasera donde dice Alexander McQueen en letras doradas Aquí está el otro par Aquí están los dos La verdad sí es un par, a mí me gusta mucho Es un par muy bonito Este par es un poco pesado Si no te gustan los pares pesados, pues creo que este no te va a gustar Pero es un par muy bonito A la vista ya puesto, la verdad se ve muy bien Queda con muchísimas cosas, aunque para lo que yo lo usaría sería un poco para cosas más formales Para cosas casuales o cosas informales tengo los Jordan, tengo Yeezy, tengo otras marcas Pero estos sí los usaría para una ocasión un poquito más formalita Un poquito formal casual, algo así No con un outfit de que pues un short Bueno short sí, pero un short más formalito Un short así pues como los pesamos con Jordans y así Un pantalón de vestir, un pantalón chino, de esos sí lo usaría Pero pues la verdad es un par que tú lo puedes usar con lo que quieras O sea no es como que haya algo destinado a usarlo específicamente con este par Lo puedes usar para lo que quieras y se va a ver muy bien Por el colorway, por el feed Y pues todos van a saber que tienes un Alexander McQueen A la vista pues todos saben que es un Alexander Aunque la verdad este par es de los más replicados De los más clonados, el Alexander McQueen Te necesito mandar más mensajes Pero como les digo de los más clonados Pero no deja de ser un par excelente Y es un par de diseñador y a muy buen precio A mí se me hizo muy buen precio en $8,000 pesos En Palacio de Hierro ahorita está como en $14,000 algo así Les voy a dejar una captura si la encuentro En Palacio está un poco caro, está elevado Así que si lo quieres comprar yo te recomiendo que lo compres en Farfetch Y pues no vas a tener dudas de que es original El envío no tarda mucho Estaba como de 5 a 10 días O de 3 a 5 días, depende de donde vivas Te cobran como $300 de envío Y pues está súper bien La caja es de muy buena calidad como les digo Eso sí, no trae cubre polvos No esperes que traiga un cubre polvos Trae unos papelitos así Pues para guardar el par Que no se golpee Trae la tarjetita No sé, no sé, de cuidados, especificaciones yo creo Si, si es así eso Trae varios idiomas eso Trae un número Y trae otro par de laces Ya es todo lo que viene en la caja Y pues obviamente el par Y bueno amigos Si el video les ha gustado Denle like Suscríbanse al canal Nos vemos en un próximo video Y pues ya prometo Como les dije en el video pasado Ya subir videos más constantemente Voy a traer otros pares Tengo otros pares para hacerles Unboxing y review Y pues bueno Como les digo Si el video les ha gustado Denle like Suscríbanse al canal Nos vemos en un próximo video Y adiós